Ok, ya vamos a... Ya se está haciendo setup. Ok. Y ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, hola, buenas noches a todos los que siempre están aquí con nosotros. Hoy extrañamos a Yuru, que siempre es la que presenta, pero bueno, hoy Yuru tuvo otro compromiso. Así que bueno, hoy las acompañamos Rubi, Carla y yo, Mariana. Y tenemos dos invitadas desde México, una desde la Ciudad de México y Clarisa desde Sinaloa. Entonces, bueno, en lo que entre un poquito más de gente voy a compartir aquí y a ver si damos un minutito, dos minutitos para que entre más gente. Ya estamos por aquí. El día de hoy, como vieron en nuestra publicación, vamos a estar hablando de un tema que es muy bonito, es algo que de verdad deja mucho, muchas enseñanzas, muchas experiencias. Y además de difusión de softball, es también dar de regreso a tanta gente que también quiere la oportunidad. Y también uno, que a veces uno cuando da, recibe más de lo que está dando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre softball incluyente, sobre diferentes programas y Maribel y Clarisa que son, de hecho, también, bueno, ellas mismas jugadoras, siguen activas jugando. Y hace unos años, las dos han sido parte de la selección mexicana. Maribel participando en la selección juvenil por par de años con México. Y Clarisa también, bueno, Clarisa y yo somos compañeras de más de 11, 12 años. No me acuerdo ni cuántos ya, pero yo, bueno, estamos juntas en la selección infantil. Yo creo que fue como por el 2000 por ahí. Y bueno, muchos años compartiendo el terreno. Entonces, por aquí las tenemos. Ya tenemos un poquito más de gente viéndonos. Entonces, no sé, Ruby, ¿qué dices? Y ya le damos, empezamos. Y vamos a darle play. Bueno, bienvenidas, muchachas. Bienvenidas a Maribel Garandilla y Clarisa Pérez. Muchas gracias, muchachas, por estar aquí con nosotras. Maribel, voy a comenzar contigo. Te voy a pedir que te presentes y que nos cuentes brevemente de tu experiencia con la selección de México. Claro que sí. Bueno, yo soy Maribel Gandarilla. Yo vivo en la Ciudad de México y empecé a jugar a los cinco años, solo que empecé en béisbol. La verdad es que yo no me quería cambiar al softball. Pero, pues, a los dos años aproximadamente, pues, ya no me dejaron jugar al béisbol con los niños. Y me paso al soft. Y bueno, mi primer torneo fue un torneo latino de Williamsport. Y de ahí me seguí en torneos nacionales. Después de estos torneos nacionales, me llaman a la selección juvenil de México. Y, pues, empecé a jugar a torneos, ¿no? Fuimos a un Panamericano en Colombia, un Centroamericano en Guatemala, y un Mundial en Canadá. La verdad es que el Mundial en Canadá fue como mi mejor torneo. Porque, bueno, me fue muy bien. Y de ahí me llaman a la selección nacional, digamos que a la mayor. Nos vamos a República Dominicana. Nos vamos después a un Panamericano en Puerto Rico. Y, bueno, me sigo yendo a otros torneos de invitación. Y, bueno, me sigo, me meto un poco en cuanto a lo de ser coach y ser manager. De niñas, sobre todo de, pues, niñas pequeñas, la verdad, en la Ciudad de México. Y, pues, ya, en realidad, esa es como mi historia en el sopor. Sigo jugando, sigo haciendo torneos nacionales. Y, bueno, aunque mi experiencia en selección nacional fue corta, la verdad es que fue bastante gratificante. No, excelente. Nos encantó eso, Maribel. Muchas gracias. Ahora voy con Clarisa. Clarisa, entonces, te voy a pedir lo mismo. Este que te presentes y también que nos cuente brevemente de tu experiencia. en la selección de México. Me contaron también que eres de Culiacán. No sé si se escucha. Bueno, primero que nada, pues, quiero agradecerles espacio. La verdad, simplemente es un honor para estar aquí con ustedes en esta charla. Mi nombre, pues, Clarisa Pérez. Clarisa Pérez. Soy de México. Soy de México, del estado de Sinaloa. Tengo algunos eventos con la selección nacional. Como pueden ahí observar algunas imágenes. Algunos de mis torneos, pues, son centroamericanos. Son juegos centroamericanos, panamericanos, juegos panamericanos. Mundial, mundial juvenil y mundial con la selección mayor. Así a grandes rasgos es lo que es como me puedo presentar con ustedes. Y, pues, bueno, pues, siempre un orgullo, ¿no? Un orgullo como el de todas ustedes representar a nuestro país. No, súper, súper. Muchas gracias, Clarisa. Mucha gente no sabe esto, pero la familia de mi mamá, todos son de Culiacán. Entonces, yo conozco muy bien Culiacán, Sinaloa. Me encanta, me encantan sus mariscos también. Un estado totalmente beisbolero y softballero. Bueno, Maribel, que es de la Ciudad de México. Y en los nacionales, las finales, las semifinales, siempre Sinaloa y la Ciudad de México están involucrados en todas las categorías. Eso es como tradición en el softball. Entonces, bueno, ya que se presentaron las dos, ahora sí vamos a entrar en materia del tema de hoy. Y, como les dije en un comienzo, tanto Clarisa como Maribel, además de estar en el terreno como jugadoras, también han hecho muchísimas contribuciones. Y, bueno, han sido parte de iniciativas súper lindas de softball e incluyente con niños y con adultos, incluso con diferentes condiciones que quieren oportunidad en el terreno. Entonces, el día de hoy estamos aquí invitándolas a ellas dos. Y, bueno, ahora vamos a entrar en materia. Empezamos contigo, Clarisa, para que nos cuentes del proyecto que tiene Juliacán. Deja ver si me escucha, Clarisa, porque creo que tenía el problema con... Dale, Clarisa. Ok. No le... Respecto al proyecto del... Bueno, respecto al proyecto de Soto Especial, inicié, fíjense, es algo increíble porque como jugadoras, como jugadores somos, nos vamos a dar cuenta que vivimos alrededor. En muchas ocasiones a mí me tocó ver a niños en silla, me tocó ver a niños con autismo, me tocó ver a niños en las gradas down, con un guante, con un bat, deseando estar en el campo, deseando tener una oportunidad. La verdad, yo terminé de jugar con selección y no pensé volver al campo como entrenadora o algo así, agarró un proyecto de este tipo tan maravilloso. La verdad, nunca, nunca pensé hacerlo, hasta que yo creo que el último juego que tuve a nivel local, me tocó ver a un niño en silla, muy entusiasta, muy echándole porras a su papá. Y ahí inicio, ahí inicio con esta idea de proponerlo, proponerlo a nuestros directivos, en este caso Alfredo Lerma, que la verdad, cuando se lo propuse decidimos la idea, él también traía un proyecto igual o similar a la idea que yo traía. Nos unimos, nos unimos y fue así que la verdad, esto fue, esto es lo que es ahorita, porque empezó él con un, hicimos un tipo estatal, un tipo estatal, la verdad, tuvimos muy poca asistencia, pero a partir de ahí, con ese primer jugador que nos llegó, fue que esto fue creciendo, se fue, fue como los mismos niños, fueron abriendo puertas por ellos mismos, por la, por el gusto, por el amor al deporte que ellos ya tenían. La verdad, es algo que no lo creerá, ahorita lo que ha sido, tenemos un año y lo tenemos de, iniciamos en marzo del año pasado. Entonces, pues, a lo que tenemos de tiempo, sinceramente, esto es algo que jamás pensé vivir, es un hecho de experiencia increíble, pero todo es una columna, es una columna de los niños, o sea, esto es gracias a ellos, gracias a los padres de familia, gracias a las personas y a mí que se han acercado y nos han dado un baño. Y, simplemente les he educado su tiempo, ahí pueden ver algún video, algunos futbolistas, nalúdense, que se han acercado a este noble proyecto y han aportado, han aportado un poco de lo que el sol nos ha dado. sinceramente todo esto es para que ellos tengan las mismas oportunidades las mismas oportunidades de jugar sotbol como nosotros las tenemos disfrutarlo, de vivirlo, de portar la casaca, de echar una porra de vivirlo en familia la verdad ellos lo han disfrutado al máximo 100% es algo increíble estuvimos a un nacional y se pusieron sus primeras medallas es una experiencia que la verdad ojalá que más personas pudieran ver lo mismo y crean que les va a encantar es algo que no se va a parar con nada con nada yo a mí fue algo algo gracioso pero este equipo me ha tocado el corazón talmente me ha tocado el corazón y no solo el mío de todos los que estamos alrededor y el de todos los que estamos ahí para apoyarlos gracias Clarisa y creo que se corta un poquito no solo soy yo yo te escuché de repente medio cortada pero la idea se entendió y en verdad lo más importante y lo más bonito de todo es esto que fue una iniciativa tuya y me imagino la satisfacción de que se esté concretando de que incluso ya fueron a una competencia ahí vemos una foto del equipo de hecho son algunos de los integrantes de la selección mexicana de softball de hombres que también te han dado apoyo y así como tú lo dices igual jugadoras que están contigo en la selección Sinaloa también se han unido al proyecto y la verdad es que el softball es para todos y aquí lo estamos viendo entonces felicidades y bueno ahorita vamos a seguir platicando contigo ahora vamos con Maribel que también que ha podido participar en proyectos el de Maribel es un poquito diferente pero bueno vamos a dejar que ella nos cuente Bueno el proyecto en el que yo participé principalmente veíamos cuando trabajábamos con niños sordos teníamos por ejemplo nos llevaban también niños con autismo o con síndrome de Down con hiperactividad ¿no? en realidad digamos que era de todo un poco pero principalmente eran niños sordos yo llego a este proyecto en realidad porque yo lo conocía porque mi mejor amiga y su familia estaban ahí pero no me había animado a entrar y bueno entro a la carrera hago mi servicio más bien tengo que hacer mi servicio social y veo la posibilidad de entrar entonces fue como la oportunidad de quitarme como esa espinita de participar en este proyecto la verdad es que entrenábamos a niños y niñas softball la verdad es que era de ambos y justo como pueden ver en el video lo complicado era que a lo mejor muchos niños reaccionan cuando les gritas ¿no? entonces puedes evitar como accidentes y acá no entonces la verdad es que fueron como muchos retos pero pero es una labor como muy bonita te llevas muchas experiencias te llevas mucho aprendizaje y pues la verdad es que te encariñas muchísimo y vale totalmente la pena gracias Maribel y bueno aquí justo el video que vamos a mostrar ahora Maribel nos estaba contando que ellos crearon como su propio lenguaje de señas con términos de softball entonces por ejemplo este de aquí a ver para que nos vayas explicando ahí por ejemplo ese de ahí ¿qué significa? pónganse el guante y vamos al campo ¿no? y el otro fue de véganse vamos a batear ok y bueno ella ella es una niña que en realidad podía escuchar tenía sus aparatos en los oídos y cuando se nos compiaba un poquito más como nosotros no sabíamos como lengua de señas ella nos ayudaba ¿no? como digamos que era como traductora entonces ella nos ayudaba muchísimo y si no teníamos justo que actuar las cosas ¿no? pues sí explicar actuando haciéndolo con ellos corrigiéndoles como en el momento exacto y este me encantó ahí bueno es lo que lo que hablábamos antes de esto este de las batear pichar o sea que eso ya después se convirtió en el lenguaje del día al día ¿no? y era cuando ustedes les daban instrucciones justo este ya todos tenían como como esa misma ya estaban todos en la misma página pues y ustedes también este ya así es como los entrenaban ¿no? sí justo al principio justo eso era lo difícil ¿no? como como llegar a ese como lenguaje en común pero ya una vez que nos empezamos como a acoplar como a entender pues increíble la verdad es que muy muy gratificante bueno gracias Mari y bueno ahorita este ahorita Carla y Ruby también les van a hacer ahí un par de preguntitas yo en lo personal este también me ha tocado participar en proyectos este de de softball igual con bueno en Estados Unidos le dicen Special Olympics o en muchos países de Latinoamérica Olimpiadas Especiales que este son organizaciones también por ejemplo aquí bueno yo puse dos fotos a mí me tocó participar no era no eran juegos de softball como tal pero hicimos una estación de softball que era por ejemplo lanzamiento de pelota lo padre de esto es que todos los niños ganan o sea me imagino es lo que igual me contaba Clarisa todos los niños este tienen medalla al final lo importante es la participación y obviamente este la la el trabajo en equipo y en familia ¿no? que ahora ellos son los protagonistas y sus papás o sus hermanos lo que decía Clarisa que ella por ejemplo tiene un niño que el papá jugaba y el niño en silla de ruedas siempre lo voy a jugar desde afuera y entonces ¿qué pasa cuando ellos ya son los protagonistas? ¿no? entonces bueno este esto es una forma de devolverles un poquito a todo lo que nos ha dado el softball de transmitir la pasión por el deporte que nos encanta y obviamente de poder este también ayudar y recibir esa satisfacción de de pasar nuestra pasión a alguien más y de que pasen un buen rato ¿no? este en esta foto de la de la niña con con la playera con el t-shirt rojo este son otras actividades que a mí me ha tocado hacer en mi trabajo ya que yo no puedo estar involucrada quizá como Maribel lo estuvo como Clarisa lo estuvo este yo sí lo que lo que hago es que cada vez que puedo y tengo oportunidad por ejemplo en el equipo donde trabajo de hacer como relaciones con la comunidad busco fundaciones este incluso bueno en este caso fue una fundación de niños de síndrome de Down pero también este nos ha tocado buscar este por ejemplo niños en situación de calle o niños este huérfanos ¿no? igual este los hacemos pasar un día agradable les enseñamos los fundamentos de softball y es para que se diviertan enseñamos nuestro deporte y obviamente ellos pasan un buen momento entonces cuando con Ruby hacíamos el el webinar de mental skills fue algo fundamental es la parte de este que decíamos de cohesión de equipo ¿no? entonces todo este tipo de actividades si tú juegas softball y estás en un equipo de softball eres coach eres jugadora y quieres hacer una actividad puede ser dentro del terreno pero que también te enriquezca de otras formas ¿no? aquí es dar y recibir y este y todos salen ganando entonces este tipo de actividades también como equipo te ayudan a a fortalecer a tu equipo a pasar un día agradable y sobre todo a compartir ¿no? con y ayudar a alguien más o hacer que alguien más este comparte esos momentitos entonces bueno aquí estamos aquí sigue Clarisa ¿todavía nos escuchas bien? ¿sí? ok Carla por ahí yo sé que tenía una preguntita para ustedes entonces entonces a ver vamos bueno este buenas noches a todos los que están conectados saludos este mi Mariana y mi Rubi una vez más gracias Maribel Clarisa por estar con nosotras este tengo que decir que wow escucharla a ustedes explicar ¿verdad? de qué se trata su proyecto se me hizo muy difícil ¿no? casi que quito la cámara para para que no me vieran botando lágrimas se me hizo un taco pero como decimos nosotros escucharla a ustedes ¿verdad? hablando de de lo bonito que ha sido para ustedes este trabajar con esto con estos atletas yo tengo que decir que nunca para serle bien honesta nunca he tenido la oportunidad así como la tuvo Mariana de trabajar con con atletas este especiales pero si en algún punto de mi de mi carrera académica quería yo quise ser terapista ocupacional entonces tuve la oportunidad de trabajar en una clínica de terapia ocupacional y tuve estuve trabajando de cerca con niños con autismo me parece me parece una experiencia muy muy bonita entonces yo aquí escuchándolas hablar a ustedes este me pregunto y pienso lo bonito que sería trabajar con ellos pero haciendo lo que a mí me gusta y lo que ellos tanto disfrutan hacer así que les agradezco todo lo que hacen y mi pregunta voy a empezar contigo Maribel mi pregunta para ti es qué le diría a esas personas que creen que las personas con capacidades especiales no pueden lograr sobresalir en el deporte wow pues la verdad les diría que que aún tienen como digamos que capacidades a lo mejor diferentes a las nuestras y al final creo que todos tenemos capacidades diferentes a lo mejor algunos nos da algunas salidades y a otros no pero si algo aprendí en este proyecto fue que ellos tienen muchísima capacidad tienen muchísimas ganas de aprender tienen muchísimas ganas de hacer las cosas y solo hay que darles como la oportunidad porque a lo mejor nosotros tenemos muchas opciones en la ciudad de méxico pues hay infinidad de ligas en las que puedes jugar pero a lo mejor si eres autista no tienes dónde pero yo creo que tienen perfectamente la capacidad y y hasta creo que probablemente más que muchos pues para jugar entonces pues yo creo que todo está en la mente tal cual y y querer es poder ¿no? Excelente si no de verdad que sí excelente y viendo los videos y viendo me estuve preparando antes de la entrevista este viendo videos a veces se ven ellos que quizás lo disfrutan hasta más que que nosotros los atletas que es la que tenemos todas las capacidades físicas que lo disfrutan que se lo viven que que no tienen ese problema de lo hice mal y me frustro ellos lo hice mal pero ellos están completamente conscientes de que por ejemplo en el softball es un deporte que nos da muchas oportunidades no lo logré en mi primer turno pero o sea lo juegan juegan en el deporte alegre y yo creo que eso es lo que lo que me llevé yo de mi preparación antes de la entrevista juegan en el deporte alegre y eso es me sirvió de ejemplo y le debe servir de ejemplo a muchos atletas este sí que excelente como tú dijiste hay que darle el espacio simplemente darle el espacio como como tú y como este muchas otras personas lo han hecho vi los videos este que trabaja en el en el estadio de Olmeca y me trajo muchos recuerdos estuve por allá en el 2007 jugando pequeñas ligas así que este Olmeca tiene un un espacio bien especial en mi corazón allá tengo grandes amistades este pero una vez más te agradezco me parece muy excelente todo lo que estás haciendo y te exhorto verdad a que a que continúes dejando ese legado que que has dejado este mi pregunta para Clarisa de nada mi pregunta para Clarisa es cuál ha sido tu mayor reto haciendo este tipo de proyectos qué reto algún obstáculo alguna experiencia que hayas tenido ya sea con personas de afuera con cuál ha sido tu mayor reto Claris ¿ya me escuchan? ah sí ahora sí de inicio fíjense yo sinceramente dije Odel va a ser un reto para mí cómo cómo entrenar cómo entrenarlos que tengo niños down tengo niños en silla con autismo con esquizofrenia discapacidad intelectual etcétera entonces sí dije yo aquí voy a voy a batallar a lo mejor un poquito en cómo trabajar yo porque de inicio estaba sola por por cuestiones de compromisos de Alfredo Lerma con con la selección nacional entonces queríamos iniciar no queríamos iniciar y dije yo este va a ser a lo mejor algo y me puse a leer y a ver cómo iba a trabajar con ellos pero realmente realmente fue algo terminé aprendiendo de ellos el cómo cómo ir saliendo o sea cómo ir haciendo las cosas y lo que yo creía un obstáculo ellos no lo veían como un obstáculo sinceramente ellos o sea todo lo que yo creía que voy a batallar aquí ellos no o sea si yo agarraba la pelota esta porque con esta entrenamos es una pelota que rebota eso sí tuvimos que ir adaptándonos con material que no se fueron a lastimar evitar accidentes las bases son delgaditas y les digo es algo que realmente las limitaciones ellas no las conocen o sea ellos no saben de un límite de una limitación no conocen esa palabra la verdad nosotros la tenemos en mente a lo mejor nosotros nos podemos limitar más que ellos pero ellos no ellos en ningún momento en ningún momento me han enseñado bastante y y bueno les digo lo que yo creía reto ellos me dijeron o sea no no es un reto es algo que nosotros lo podemos hacer con esfuerzo si no si si lo practicamos si lo intentamos no nosotros pues al crearles ese espacio al al darles esa oportunidad ellos simplemente fueron tal cual fueron tal cual y se metieron a un campo y así como uno se transforma al ponerse su casaca ellos se pusieron su su casaca igual igual llegaron y con toda la actitud y con una mentalidad increíble de hacer las cosas la verdad te digo lo que creí un reto al final de cuentas terminó como un aprendizaje para mí excelente excelente yo creo que eso es lo más importante uno encargarse de ver las cosas así sacar de lo positivo a todo yo imagino que para ellos en un mundo donde me imagino que tanta gente los verá con ojos diferentes de juzgándolo así mismo viéndolos siendo personas diferentes tratándolos porque son personas diferentes tienen una persona en ti que les da la oportunidad de hacer algo divertido algo diferente una actividad que ellos disfrutan tanto imagino que se les olvidará todos esos retos que pensamos nosotros que pasan pero que es como tú dices que para ti tú o la gente te pregunta cuál es lo que te acabo de preguntar yo cuál ha sido tu reto qué obstáculo has visto y es como tú dices para ellos no hay limitaciones nosotros pensamos que sí las hay pero es todo lo contrario y como le estaba diciendo a Maribel es importante darle el espacio que ustedes le están dando y más importante darle la oportunidad que es como te digo con tan solo darle la oportunidad eso es más que es más que importante para ellos y es todo lo que ellos necesitan así que como le dije a Maribel le agradezco todo lo que estás haciendo como les dije honestamente nunca he visto de cerca este tipo de entrenamiento y de la que estoy sumamente inspirada yo creo que después de esta entrevista me voy una persona diferente así que nada agradecida agradecida desde lo más profundo de mi corazón y espero verla algún día espero que no sé el Aino Latino pueda estar con ustedes y poder y poder disfrutar un ratito haciendo lo que nos gusta junto sería un honor Muchachas Clarice Maribel estoy sumamente motivada e inspirada también justamente yo tuve la oportunidad en el 2015 de ser la que estaba ayudando a coordinar los Juegos Olimpiadas Especiales aquí en Los Ángeles me tocó fue una oportunidad que se me presentó y me encantó y una de las cosas que yo aprendí que de verdad me encantó fue cómo gozan los Juegos cómo se lo gozan con mucho amor siempre se mantienen positivos piensa que son los mejores esa es la cosa que a mí me encantó ver esa parte porque a veces uno a veces uno mismo se pone los retos uno mismo se pone los límites que a veces uno no se siente sumamente buena pero ellos no ellos no ellos al contrario se siente como si fueran superman y eso de verdad para mí me inspiró bastante entonces para mí después del 2015 ahora porque soy entrenadora en una universidad siempre ha sido un proyecto que hacemos todos los años con mi equipo porque yo creo que es algo muy importante como equipo es darle a la comunidad ser voluntarios entonces es uno de los proyectos que siempre estamos involucrados mi pregunta para ustedes es lo siguiente qué es lo que aspiran ustedes con sus proyectos en los próximos cinco años cómo se ven ustedes voy con Maribel primero pues mira la verdad es que a mí me encantaría que hubiera como más más ligas no digo hay 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 un turno si no mal recuerdo que se llama Challenger entonces la verdad es que creo que sería algo increíble que hubiera como más gente que que se sumara a la iniciativa como poder generar como ese hacer crecer ese torneo y que ellos tengan como oportunidad como nosotras de ir a lo mejor a un torneo nacional la verdad es que desconozco si haya como torneos internacionales pero digo si se empieza a desarrollar en distintos países a lo mejor no sería como tan complicado formar un torneo internacional entonces la verdad es que a mí me encantaría eso poder como llevar a los niños a torneos y darles como esa oportunidad de vivir como esas experiencias sí excelente excelente clarisa cuál es tu cuál es tu sueño cuál es lo que aspiras en estos próximos cinco años con tu proyecto bueno pues yo lo mismo no de hecho de inicio de inicio yo iba por por un torneo estatal y resultó que me quedé me quedé como escuela y fuimos creciendo pero es que es imposible de verdad se los digo pues ustedes ya lo han vivido igual que igual que yo es imposible decir no a un niño de hecho nosotros en una convocatoria pusimos edades entre seis y quince años y resulta que me llegaron niños nos llegaron niños de cinco años llegaron niños de veintitrés veinticuatro años pero uniformados con sus espal con su guante con su bat o sea todo y se me hizo imposible decirles no o sea los aceptamos empezamos a jugar a entrenar de ahí ahí nos propusimos ir a algún evento nacional pues con el apoyo del ERMA la verdad cien por ciento el presidente de asociación de aquí de nuestro estado él fue el que el que nos ayudó a abrir puertas y entre las ganas y el entusiasmo de los niños por jugar era fue algo increíble pues se nos fueron abriendo puertas hasta que participamos en el año pasado en noviembre en la copa Mazatlán softball classic se llama aquí se hace cada año entonces ahí tuvimos participación claro que fueron como ojos para dar a conocer nuestra categoría nuestra categoría y que pues con la intención de que más estados para iniciar aquí en México pues más estados se vea esto pues que más estados inician así como nosotros empezamos iniciamos con un niño y esto fue creciendo entonces ojalá que primeramente pues todos yo creo que en todos los países habrá alguna escuela o algunos niños que como Mariana empezó lanzando la pelota ahí puede ser el inicio de grandes cosas y ojalá ojalá que esto sirva para que para que más personas regalen un poquito de lo mucho que nos ha dado el deporte la verdad de corazón lo deseo excelente excelente muchas gracias de verdad que estoy inspirada Mariana no sé si quieres seguir bueno gracias Rubi y de verdad mira tanto Maribel y Clarisa yo tuve la oportunidad de jugar bien de cerca con las dos Maribel es más más chica que yo pero igual este de verdad las dos me recuerdan mucho o sea son muy parecidas ambas en el campo jugando porque se barren se avientan se raspan o sea lo dan todo en el campo entonces yo no o sea la verdad no las he visto en esta faceta de las dos sé de lo que hacían pero realmente no las he visto entrenando en estos proyectos ni nada y de verdad me las imagino igual que cuando las vi jugando entregadas dándolo todo por los niños me pongo un poco sentimental porque de verdad es que es que es como mucha emoción o sea también tu poder como dice Clarisa contribuir a tu mismo deporte seguir a lo mejor con un guante en el campo aunque tú no seas la que estás agarrando las rolas pero y a la vez llevarte todas esas experiencias y esos buenos momentos saber que estás haciendo feliz y estás contribuyendo a un niño y a toda una familia y a una comunidad en este caso ¿no? Entonces bueno este claro y tengo otra pregunta para ti que es interesante hace ratito que comentaste que usan material especial entonces por ejemplo una pelota o sea quisiera saber qué tipo de materiales cómo los consiguen o sea qué o sea qué es lo que las diferencias pues con una pelota normal o las bases que comentabas Sí pues fíjate antes de iniciar yo con todo esto sí pues pensé en una opción para ellos para evitar cualquier tipo de accidente agarré esta pelota que es una pelota que se utiliza aquí en categorías de menores de ocho años menores de cinco de ocho años es una pelota muy blandita muy blandita que en caso de algún golpe probablemente puede haber cierto dolor pero no va no lo va a lastimar en sí pues como una pelota con la que jugamos normalmente las bases las bases por ejemplo con los niños en silla de ruedas pues quería unas bases muy delgaditas ¿por qué? porque las bases altas pues muy probablemente para pasar ellos con su silla pues se les iba a dificultar un poco entonces todo ese tipo de detallitos los fuimos detallando ahí con los padres de familia y todo eso que han sido mi mano derecha a los cuales les estoy súper agradecida porque como ven yo tengo niños de diferentes diferentes capacidades extraordinarias les digo yo y entonces ellos han sido mi mano derecha la mano derecha de nosotros porque me han estado apoyando en cuanto a ideas a esto de las bases hemos utilizado pelotas para bateo huecas se le llama o no sé cómo le llamen en su país pero son pelotas de entrenamiento ajá son pelotas de entrenamiento y los bats los bats sí un poco más pequeños muy ligeros si hay necesidad de algún bat de plástico se utiliza un bat de plástico y pues nada nada yo creo que sería sería por lo pronto todo pues las bases las recorremos un poquito y pues siempre con el apoyo y estando al ladito siempre los padres de familia que son nuestro nuestro motor ahí junto con los niños perfecto gracias clary y bueno maribel que a ti te tengo otra pregunta este a ver bueno no sé seguro han de haber sido muchísimos momentos este como que te hayan hayan que tengas grabados pero alguno o algún niño en especial alguna situación especial que tengas que te haya marcado que te haya dado satisfacción que nos puedas contar la verdad es que como bien dices son bastantes yo recuerdo mucho a un niño que la verdad es que era de los más grandes que teníamos él le gustaba mucho y la verdad es que era muy bueno él empezó a jugar de hecho se le incluyó para que jugara bueno para que entrenara en los campos de Olmeca entonces como que tuvo la oportunidad de pues de estar como en entrenamientos de la liga no varias de las niñas pudieron este jugar en equipos de la liga no cosa que se me hace como una cosa hermosa porque aparte pues las niñas de la edad pues empezaron como a convivir con ellas entonces se forma como una relación y como como que empiezas a dar a conocer o enseñarles desde chiquitos a los niños que pues en realidad ellos también o sea también tienen como las capacidades y pueden hacerlo perfectamente no porque no escuchen no pueden hacerlo entonces a mí el hecho de que se les haya como incluido en entrenamientos en juegos de la liga Olmeca creo que ha sido como de las cosas más bonitas como que ver que los entrenamientos como que dieron fruto gracias Maribel y sí este de acuerdo contigo o sea y sobre todo en tu caso el saber que tú contribuiste con eso el saber que que este tú fuiste un granito de arena o fuiste ahí un empujoncito a lo mejor para eso y de verdad que esas son las cosas que bueno que valen la pena remarcar también aquí el día de hoy y bueno este ahí hay mucha muchos saludos para las dos tienen tienen muchos fans hoy tanto en Sinaloa este bueno ahí tenemos a Stefi que ya nos ha pedido saludos muchas veces a Erika también García en Sinaloa bueno déjame bueno Karina Trujillo bueno hay muchísimos saludos Rebeca Zapata bueno que ahí este tienen muchas fans saludando a las dos y sobre ti agradeciendo pues su labor no entonces no sé si alguien por ahí de la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta o Rubi o Carla algo más que quieran preguntar no sé estoy viendo a ver si hay alguna pregunta por acá pero yo no he visto preguntas este pero yo si las voy a preguntar y esto va para las dos empezando con vamos a empezar con Maribel que es lo que es lo lo más que has aprendido cuál ha sido tu aprendizaje este ya ya hablamos de que ellos lo hacen verdad juegan nuestro deporte con más alegría con más entusiasmo con más con más quizás con más emoción de lo que uno lo hace este pero qué es lo más qué es lo más que tú has aprendido en el tiempo que llevas haciendo esto cuál ha sido tu mayor aprendizaje con ellos creo que eh he aprendido muchas cosas pero por ejemplo buscar como opciones no a lo mejor como para eh comunicarme con ellos no eh he aprendido que al final hay muchas formas de comunicarse y no no es que unas sean mejores que otras no simplemente son como diferentes y y creo que aprendí a ser más empática no a cuestionarme como más cosas no y y si vemos que algo pues como que es injusto a lo mejor no se le está dando la oportunidad pues hacer algo para cambiarlo no eh no quedarnos a lo mejor como con los brazos cruzados y y ser agradecidos a ver con lo que tenemos no que que muchas veces tenemos como más eh privilegios o facilidades por en realidad ellos tienen a lo mejor menos por algo que ni siquiera como que depende de ellos no entonces este aprendí muchísimo a ser como más agradecida muchísimo más empática y bueno la verdad es que a salir de mi zona de confort no y darme la oportunidad eh pues de conocer como otro mundo no muy muy bonito si este como como te dije eh yo quisiera como jugadora y yo pensando aquí mientras la estoy escuchando yo me propongo después de ver los videos que compartió Patraca con nosotros y de lo que vi durante lo que les mencioné preparándome verdad para la entrevista yo me propongo como jugadora eh jugar eh jugar mi deporte como lo hacen ellas verdad es como tú dices uno tiene que ser agradecido de poder tener todas las capacidades físicas darle gracias a Dios de que uno es saludable este para jugar el deporte y para lo que es la vida diaria así que yo yo como jugadora y como entrenadora me propongo a disfrutar de lo que hago mucho más de lo que yo lo hacía verdad porque como hablamos hay gente eh como estos atletas de los que estamos de los que estamos hablando que quizás no tienen las capacidades físicas este para para hacer el deporte como lo hacen nosotros pero este a nivel que lo mencionamos también a nivel mental yo creo que ellos están mucho mejores que nosotros al momento de disfrutar ese juego de jugarlo con pasión de jugarlo con emoción yo creo que lo hacen mejor que lo hacemos nosotros este así que me propongo 100% este y me prometo a mí misma hacerlo como lo hacen ellos así que vuelvo y te digo agradecida esto es increíble lo que estás haciendo me encanta que que podemos tener esta conversación este y y como te dije sigue para adelante como decimos nosotros este Clarisa para ti también cuál ha sido cuál ha sido tu mayor aprendizaje hablamos te pregunté cuál había sido tu mayor reto tu mayor obstáculo pero cuál ha sido tu mayor aprendizaje este trabajando con con estos atletas no sé si me escucho bueno este conforme a la misma pregunta de Maribel la verdad para mí el mayor de mayores aprendizajes que he tenido es primero que nada pues yo creo que sí es la empatía la empatía para para toda cual para toda persona creo que tenemos debemos tener las mismas oportunidades cada quien de manera que sea todos pueden hacer las cosas y no hacer a un lado muchas personas me gober que eso inició todo esto como es que pues cuidaba a los niños y y y lo hacíamos a un ladito lo subíamos a las gradas ellos también podían vivir esta situación que nos sentimos cuando nos podíamos entonces la verdad ya está con ellos aprendí que de ellos que realmente los límites no existen o sea nosotros somos que nos ponemos límites nosotros somos los que decimos no puedo y ellos y ellos en decir no decían es que lo voy a intentar lo voy a intentar y es que puedo y puedo era insistente su forma de pensar su forma de de querer hacer las cosas de lograrlo que al fin de cuentas sea como querían si ellos querían llegar a la pelota cierta ansia lo logran así no importaba cuánto se lo tenía repetir pero lo graban entonces ese excepto que yo me caí es algo que me impresiona que lo admiro como les he dicho yo de declarar su fan número uno así en su momento yo hubiera yo que en mis tiempos de softball a lo mejor si hubiera conocido en ese momento si hubiera dado el campo de la misma forma yo lo hacía porque eso que inspira motiva termina ascendiendo tú en vez de ellos de ti termina aprendiendo uno la verdad excelente excelente este hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice y tú lo mismo tú mismo lo acabas de mencionar es que la vida te pone obstáculos pero los límites te los pones tú este me encanta como les dije soy me acabo de convertir en su fanática de las dos me parece increíble increíble lo que están haciendo he aprendido mucho este y como Maribel había mencionado que le gustaría que se diera que se diera la oportunidad de tener un torneo internacional así como lo son yo he visto lo que son los panamericanos olimpiadas especiales me parece una gran idea poder tener un torneo internacional con atletas especiales un torneo internacional de softball con atletas especiales de diferentes países y ojalá se les pueda dar y conmigo cuentan y con Laino Latino cuentan en todo lo que se proponga no sé si las muchachas tienen más preguntas sí quería saber cómo la gente que nos está viendo ahorita cómo se pueden involucrar o cómo pueden ayudar o cómo qué hacemos para ayudar una de las dos bueno como nosotros iniciamos nosotros iniciamos con mi guante con mi spy con mi bat y así o sea realmente así iniciamos llegan niños yo creo que cuando es una pues labor que se hace de corazón de verdad si es necesario el apoyo de las personas nosotros hemos recibido muy muy buen apoyo la verdad y estoy súper agradecida de muchos sotbolistas amigos como ustedes y hemos hemos nos hemos formado como tal como equipo gracias al apoyo pero cuando se abre una escuelita cuando recién inicia una escuela de sotbol especial muchos niños van a llegar sin un guante muchos niños van a llegar sin un bat muchos niños van a llegar sin su casco con algún protector especial hay niños que necesitan a lo mejor alguna caretita especial no sé algunos protectores en sus pies en sus rodillas en sus manitas y bueno cuando ustedes sepan o conozcan de alguna escuelita así la verdad se les agradece bastante que cualquier aportación uno de repente cree en cantidades grandes pero no ni gastar ni nada simplemente mandar una pelota como nos llegó a nosotros de inicio nosotros se las agradecimos enormemente porque era algo que iba iniciando de cero cuando una escuelita va iniciando de cero si hay muchas necesidades que normalmente hay una escuela que es del estado que es de gobierno que ya pertenece a alguna liga entonces el material siempre siempre va a ser algo que se agradezca sobre todo material especial que son por ejemplo les digo estas pelotas bases que estén bajitas dependiendo dependiendo del equipo las necesidades que tenga perfecto ya lo tenemos anotado en la lista y esperemos que la gente que está viendo se anoten y no de verdad como tú dices desde una pelota hasta lo que cada quien pueda aportar entonces no sé Ruby si tengas alguna otra pregunta igual para Maribel cómo nos podemos ayudar o cómo hacemos igual la verdad es que como bien dice Clary siempre super bienvenido cualquier material porque justo a lo mejor van llegando niños nuevos y no tienen con qué entonces pues llega y le da su guante y se puede como involucrar inmediatamente ¿no? y bueno otra forma de involucrarse podría ser mandose a empezar a lo mejor su liga o su equipo ¿no? en donde estén digo al final se va dando las cosas se va aprendiendo como sobre la marcha entonces este animarse la verdad es que animarse y cualquier que puedan donar que puedan aportar la verdad es que es súper bienvenida bueno gracias y bueno este hubo una palabra ahí que tanto Maribel como Clarisa la mencionaron y yo la quiero repetir que es la palabra empatía que es algo bien necesario hoy en día este en nuestra sociedad o sea en el día al día cuando salimos a la calle cuando trabajamos en una oficina cuando vamos a la escuela cuando estamos en cualquier lugar la palabra empatía es algo este que tenemos que guardarnos ¿no? y que tenemos que practicar no nada más saber el significado de empatía sino practicarla ¿no? porque nunca sabemos este en qué condición por ejemplo puedes tener al lado un niño que a lo mejor está gritando muchísimo y tú ay ese niño es un mal creado o sea a veces etiquetamos a la gente o a veces este hablamos sin saber y nunca sabemos qué está pasando con esa persona si esa persona tiene alguna alguna condición este que a veces ni sus papás ¿no? este pueden pueden controlar en el momento o sea son y este y es muy muy común en nuestros días y hasta que no tenemos a alguien cercano o alguien este conocido que está con esa condición quizá no lo entendemos entonces realmente la palabra empatía hay que hay que este practicarla y llevarla a cabo todos los días y este y bueno y seguir seguir apoyando y seguir este impulsando este tipo de proyectos y y nada este felicidades nuevamente yo creo que yo creo que por hoy si ya alguien tiene algo más que agregar si no pues ya cerramos por aquí yo quería preguntar algo rapidito Mariana tú preguntaste sobre el equipo pero no sé si hemos hablado de de cómo son las reglas durante no sé si cambiarán las reglas si juegan siete entradas como lo hacemos nosotras no sé si me 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 interesa esa parte quisiera saber si son si son menos entradas si son menos out el conteo si empiezan con algún tipo de conteo no sé si alguna de ustedes me pueda contestar esa pregunta bueno este en nuestro caso eh si limitamos las entradas limitamos las entradas eh alrededor de tres cuatro entradas eh los strike y eso normalmente se los manejamos igual dependiendo dependiendo el niño de repente quiere seguir bateando y se les da la oportunidad de que siga bateando tratamos de que siempre tenga contacto con su bat pichamos por las prácticas nos sirven de mucho por lo mismo porque ya los vamos conociendo ya sabemos más o menos su mecánica al momento de batear si su bat no lo baja mucho pues ya sabemos más o menos a qué altura le vamos a lanzar y que termine al final de cuentas haciendo contacto para que no se nos vaya ningún niño sin dar su batazo porque ellos ellos batean y ellos recorren las bases dependiendo ahí la situación ya manejamos que nada más sea una base o que recorran todas las bases y bueno es más que dejarlos jugar dejarlos ser dejarlos que disfruten pero sí el detalle de las bases si se recorren un poquito y si se limitan las entradas tres, cuatro entradas con nosotros chévere chévere sí quería saber como les dije estaba completamente ajena a este tema no porque no quería simplemente no conocía a nadie que haya trabajado con este tipo de atletas y me gusta saber también porque me gustaría implementar y impulsar esto que ustedes están haciendo en Puerto Rico de donde yo soy así que aquí cogiendo ideas de ustedes dos que lo están haciendo excelente están haciendo excelente trabajo y una vez más gracias muchas gracias de parte mía y de parte de todos los que están viendo esta entrevista y de verdad espero que puedan seguir teniendo mucho éxito y como les dije espero poder vernos en persona algún día yo creo que no sé si tienen más preguntas bueno no sé Clarisa Maribel algo más que quieran agregar que a lo mejor nos quieran compartir que se nos haya ido preguntar o que se hayan acordado ahora no sé eso de la buena pregunta Carla no se me fue yo lo tenía y no me acordé entonces excelente para saber obviamente me imagino igual como dice Clarisa todo mundo se va con su batazo y a recorrer las bases claro claro bueno yo creo que por ahora ya este por hoy es todo muchísimos saludos ahí después las dos se quedan guardados se queda guardado el live así que las dos pueden este contestar o porque hay mucha gente ahí está Triana también de de Sinaloa bueno no sé ya he visto muchos nombres por ahí pero de verdad todo mundo felicitándolas agradeciéndoles y con mucha admiración para esto y de verdad esperamos que sigan y en lo que las podamos ayudar ya por lo menos sabemos ahí la parte del material y cualquier otra ayuda que les podamos dar aunque sea a la distancia de verdad por aquí estamos entonces por hoy Ruby Carla este nos despedimos y Maribel y Clarisa muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras de verdad este seguimos en contacto y y seguimos por aquí a la próxima entonces muchísimas gracias chicas a ustedes un honor estar un honor aquí con ustedes platicando gracias gracias se me cuidan buenísimo igualmente bye bye muchísimas gracias bye